Hey mi gente, sean todos bienvenidos a Éxitos en la TV y a este nuevo proyecto de lo que es Éxitos Radio Show. Les invito a que se suscriban a este canal de YouTube y que también se den cita a lo que es CTC Radio. Ahora estamos en lo que es tendencias musicales. Tendencias musicales tenemos en la posición número 35. Este ranking es de lo que es tendencia en YouTube, dígase videos musicales que se estrenan día a día y que logran conectar con todo tipo de público. Para estos jóvenes de hoy en día que les gusta esa música, claro está, tenemos a Baboni en la posición número 35. Baboni le gusta, bueno aquí dice que ese tema se llama La Difícil. Es un tema que recientemente lo acaba de estrenar y ese video tiene aproximadamente 20 millones de visualizaciones en YouTube. Eso es un tema muy interesante, está en tendencia número 35. Por encima de ese tema se encuentra en la segunda posición, el ranking de tendencia número 9, Residente. Residente que acaba de estrenar un nuevo tema que se llama René, que es el mismo nombre de él, de pila como dicen por ahí. Ese video, él lo acaba de estrenar aproximadamente unos días y él ha conectado, ha conectado porque mucha gente se ha identificado con ese tema, porque habla de él, de su vida personal. Y por eso ya tiene más de 46 millones de visitas en la plataforma de YouTube. Te voy a hacer una pregunta, tú me la dices. También, también tenemos en la posición, bueno ya salimos, ya no hay más mirales de lo que es música, que sean tendencias. Ahora vamos a lo que es la tecnologías del día de hoy. ¡Gracias!